Úrsula como usted ha de dar, sin más, no me enreden. ¡Quieta! Eres Úrsula, de hecho y marcial, que tu padre te reconoció, tienes que estar agradecida. ¡Mi padre ganó criada gratis! ¡Faltar esa lengua, Zascandila! Que aquí tienen oídos las paredes. Somos hermanas, aunque nos digamos primas. Puedes ocupar estas sedas y los trabajos, de hermanismas que somos. Es que te falta un apellido. Pero tienes lo suficientes para ser parte de esta casa. Y como hace meses que eres doncella, ¡hay que pelarte la cabeza! ¡¿Qué?! ¡No te muevas, que es feo! ¡No te muevas! ¡Eva! ¡No! ¡No vas a ir como Martina la violando! No, porque te lo voy a hacer bien. Como dice con Teresa, pelaremos toda esta parte y quedará la trenta bien larga. ¡No! 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 Saya! Y yo! Desde el principio de todos los tiempos de ellos tienen las niña y esta Laскихidad protes mi doblega. ¡Eso es! Hija, llega tu novio. Llega mi madre. Todavía no. Es puntual. ¿Cómo se debe? Apunta, Teresa. Puntual. ¿Y los papeles? Aquí. Apunta, Teresa. Cabal y buen cumplidor. ¿Y el dinero? Aquí. Perfecto. Pues ahí está la novia. ¿Quieto? Todavía no. No. Para que sea tuya, falta que lo diga el cura. La miras desde aquí. No olvides que estás en mi casa. Esta es su casa. La mira entonces... Desde aquí. Está bien. Os dejo un rato. No olvides que estás en mi casa. Nada. Te escondes. Eres muy niña todavía. Muy niña. Muy niña. No olvides que estás en mi casa. ¿Por qué no? Eres hija de tu madre. Tan tiesa, tan distante, sin pisar el suelo, sin mirar a nadie. No me mires ahora si no quieres. Pero esa espalda que me ofreces es mía. De eso no te olvides. He pagado por una esposa que conoce sus obligaciones. Y la tendrás. Pero no es una esposa cualquiera. Has comprado una niña con un apellido muy grande. Que vivirán en mi casa, comerán en mi plato y llevarán mis hijos. Que serán mis nietos. Que correrán por mis tierras, se bañarán en mis ríos, respirarán mi aire. Sin mí, sin los míos, tú no serías nada. Tú tienes que estar ahí, abajo. Abajo es donde crece todo. Los míos, como tú dices, son enredaderas. Que trepan. Que por no morir, crecen. Tú no te conformas con crecer. Tú quieres ahogarnos. Qué error más grande haberte entregado a Teresa. Tarde. Lo he hecho. He hecho está. Entregue la bolsa y las participaciones. Ella es mía. Cuando lo diga el cura. Pasado mañana. Le he pedido poco. Se le cae el dinero de los músicos. No me gusta. No me gusta. Sin cuna, sin rango, sin saber estar, sin saber callar. Acaban de arrancarme una listera. Tengo dolor. Desde el tejido, pagar tan, tan de golpe. Quiero que todo pase rápido. Quiero pensar en otra cosa. Quiero dejar de pensar. ¡No me gusta! ¡Gracias! 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 ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡No os lo hice! ¡Os lo haces aquí! ¡Sí! ¡No os lo hice! ¡Sí! 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 ¡No hay final feliz para esta historia! ¡No lo esperéis! ¡Porque no va a llegar! ¡No hay beso! ¡No hay feliz! ¡Ay! ¡Que hay lágrimas! ¡Que hay lágrimas! ¡Que hay dinero! ¡Que hay dinero! ¡Que hay dinero! ¡Y todo nos gusta! ¡Lo que somos capaces de hacer, o conseguirlo! ¡Vamos! ¡No valdrá para nada! ¡Los que lo tienen, no lo van a soltar! ¡No lo van a soltar! ¡Aquí nos viéramos tú y yo! ¡Dentro de cinco siglos! ¡En el 21! ¡Para demostrarte! ¡No estás segura! ¡Segurísima! ¡Tú no! ¡Hombre, me resisto! ¡Estoy callada! ¡Parece que voy tragando! ¡Pero en realidad! ¡Estoy buscando! ¡Como robárselo! ¡No! ¡Que el dinero! ¡No importe tanto! ¡Que el dinero! ¡No importe tanto! ¡Que el dinero! ¡No importe tanto! ¡Que el dinero! ¡Que el dinero! ¡No importe tanto! ¡Gracias! ¡Gracias!